Un hombre armado intentó incursionar en el edificio del FBI en Cincinnati. Las fuerzas policiales iniciaron una persecución y hubo intercambio de disparos. En la medida en que legisladores republicanos aumentan su retórica incendiaria en contra del Departamento de Justicia y del FBI por el allanamiento a Mar-a-Lago, las amenazas de muerte se han multiplicado. Así lo reconoce el director del FBI. La violencia contra las fuerzas de seguridad no es la respuesta, no importando por qué alguien está molesto o contra quién sea su molestia. Cualquier amenaza contra las fuerzas del orden, incluido el FBI, es deplorable. Las autoridades que monitorean las publicaciones en las redes sociales están detectando un aumento significativo en las amenazas de muerte dirigidas a los agentes del FBI. Se informa que estas amenazas continúan a un ritmo constante en línea. Hoy día el FBI está en una tormenta, en una tormenta de incredibilidad, y es eso y no su actuar específico en el caso de Donald Trump lo que creo que le está trayendo consecuencias. Lo de Donald Trump, lo de Mar-a-Lago, fue solamente la gota que derramó el vaso. Ya vienen en buen tiempo las instituciones americanas bajo el escrutinio de los ciudadanos por no estar actuando precisamente en su mejor interés. Tras el allanamiento a Mar-a-Lago, el expresidente Donald Trump inició una retórica de victimización. Varios congresistas de la línea pro-Trump, entre ellos Paul Gosar y Marjorie Taylor Greene, llamaron a eliminar el financiamiento y destruir el FBI. Eso se veía venir. Sabemos que las palabras del presidente Trump tienen un efecto bastante fuerte entre sus seguidores y ahora está incitando a cantidad de personas a iniciar ataques contra el FBI como el que hemos visto en Ohio. Según analistas, el Departamento de Justicia habría tenido la oportunidad de cambiar la perspectiva. El Departamento de Justicia se ha intentado reinventar con Garland, lo cual yo pondero muchísimo, terminar con esa percepción de la era Hoover, de que de repente los aparatos de seguridad y de justicia del Ejecutivo no son creíbles, son aparatos políticos y no aparatos técnicos, y hoy día estamos en una situación de punto cero, lo cual es lamentable desde mi perspectiva. Pero ¿hasta dónde la perspectiva popular sobre las instituciones del Estado puede ser creíble cuando existe un mensaje negativo del sector político? El tema de llamarse el partido de ley y orden y después estar llamando por la destrucción del FBI.